Pues bien, ahora ya les había dicho que la milonga es un espacio donde se baila. Aquí en Monterrey, un servidor tiene una milonga los miércoles a las nueve y media y los sábados, donde se está incorporando la gente que apenas está aprendiendo a bailar tango, gente que tiene un inicio apenas, que no ha bailado y tiene la oportunidad de ir conociendo cuáles son los códigos de una milonga estilo argentino. Entonces los invitamos, ahí está en el kiosco de la Plaza San Tezabel, la calle es Avenida Madero y 20 de noviembre, antes de llegar a Venustiano Carranza y ahí hay un edificio que antes era una biblioteca, ahí se alberga lo que es el Club Amigos del Tango, que todos los jueves tiene un recital de tango, la gente que le gusta escuchar puede ir los jueves a partir de las ocho. Y como les dijimos, los miércoles, los viernes y los sábados tenemos una clase a partir de las siete de la noche y luego a las nueve y media de la noche, los miércoles y los sábados empezamos con lo que es la milonga, para que ustedes aprendan los códigos y disfruten de lo que es una milonga estilo argentino. Y pues bien, hablando también en lo que es la danza, tenemos el tango, tango brillero, tango canyengue, tango de Forexport, que es el tango de exhibición y otro ritmo que se tiene es la milonga. La milonga generalmente se bailaba en los conventillos que eran como burdeles, que estaban en las orillas de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí la gente se ponía a bailar, pero no es con ese código que se tenía el tango que ahora conocemos. Es un poquito más libre y la música es más alegre, generalmente es más a prisa. El tango, para los que conocemos de música, es un ritmo de dos por cuatro. Y la milonga viene siendo un cuatro cuartos, o sea, todas las pisadas se hacen. Y aquí van a ver que la mujer, por cada pisada que hace, el hombre tiene la habilidad de hacer tres o cuatro pasos más rápidos que la mujer. Y la mujer no debe de perder ese tiempo. Entonces, en esta milonga llamada Ella es así, vamos a ver a nuestros grandes bailarines Christian y Ethel disfrutar esta tango a ritmo de milonga. ¡Suscríbete al canal! 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 poco y ser también más explícitos en las diferentes manifestaciones del tango, que son bastantísimas, por eso mismo es patrimonio de la humanidad, porque igual como el tango sale de Argentina, cada país, incluso cada ritmo lo ha ido manifestando. En emisiones siguientes, incluso vamos a ver cómo el danzón también interpreta, por ejemplo, la comparsita y mete ciertos pasos de tango, la salsa, también hay otros ritmos como el merengue, que han sido influenciados con ciertas manifestaciones del tango de escenario. Y bien, en este segmento vamos a hablar sobre la historia de los grandes cantores del tango y la música. El tango sufrió dos fuertes sacudidas al ser prohibido en dos ocasiones en Argentina, uno en los 40 y otro en los 70. Las dictaduras militares fueron quitando la primera vez lo que fue llamado el denominado lunfardo, que era una manera de hablar de la gente porteña. Y entonces, en esa primera manifestación que se prohibió el tango en 1940, se integraron orquestas americanas y de ahí empezaron a surgir nuevas influencias sobre el tango. Grandes cantantes que fueron prohibidos su manifestación del tango llegaron aquí a México y entonces estamos hablando como de Libertad Lamarque, Hugo del Carril, que aquí en la época del cine mexicano empezaron a ser una maravilla y ahí entonces empezamos a disfrutar el tango. Ya aquí en México había cantantes como el Charro Habitia, Miguel Ásabez Mejía, Javier Solís, que eran cantantes de tango y que por necesidad de las disqueras fueron incursionando en la música ranchera al morir Pedro Infante. Pero bueno, como ven hay mucha tela de donde cortar y por el día de ahora vamos a escuchar en la voz de Jesús Maldonado un clásico de Julio Sosa, esta canción es muy romántica y es llamada Percal. Percal, ¿te acuerdas del Percal? Percal, ¿te acuerdas del Percal? Tenías quince abriles, anhelo de sufrir y amar, ir al centro y triunfar y olvidar el Percal. Percal, Percal, camino del Percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el Percal, la juventud se fue, tu casa ya no está y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu Percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de Percal. Percal, ¿por qué vas a llorar, acaso no has vivido, acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a callar y también a llorar? Percal, Percal, tristezas del Percal, saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final olvidaste el Percal. Percal, la juventud se fue, tu casa ya no está y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu Percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de Percal.